Bueno, ahora sí me despido chicos, los dejo con Rollman. Les pido un aplauso por favor para él, le agradezco mucho que nos acompañe. El tema de la conferencia, Hacking Ético de Videojuegos, y pues bienvenidos. Muy bien, muchas gracias, pues en lo que levanta la presentación vamos a empezar a platicar sobre este tema. Ahora, ¿quién de ustedes, levante la mano, que ha modificado alguna consola, alguna de sus consolas de videojuegos, en algún punto? Poquitos. Eso está muy bien. ¿Por qué? Porque todos los demás, ahora levanten la mano, ¿quién tiene más de una consola de videojuegos? Prácticamente todos. ¿Tienen consolas que no usen ya? Obviamente, obviamente. Ahorita vamos a platicar de qué sistemas operativos, qué hardware traen esas consolas y qué se puede hacer con ellas. Un segundito más. Muy bien, ahí viene la presentación. Muy bien. Principio de cuentas. Vamos a hablar no solamente de Linux, que bueno, aquí menciono Linux, pero porque además es uno de los componentes más importantes y que prácticamente es uno de los estándares que se maneja en el momento de hacer un Hacking de Videojuegos. Vamos a enfocar un poquito en la plática de eso. Pero, ¿por qué correr Linux o por qué correr un Homebrew en una consola de videojuegos? ¿Qué ganamos con eso? Número uno, el espíritu hackeril. ¿Por qué se puede? Claro que se puede. Para eso están. Esto es muy importante porque justamente el título de la plática es Hacking Ético. ¿Dónde está la parte ética aquí? Hay un punto muy importante en el mercado de las consolas de videojuegos en donde lo último que quieren los fabricantes de las consolas de videojuegos es que ustedes usen las consolas para otra cosa que no sean jugar videojuegos. Digo, hay excepciones. Sony estuvo en el PlayStation 3 como parte de estas excepciones durante algunos años. Pero bueno, ya regresó al camino oscuro, al lado oscuro. Sin embargo, hay algo que tienen que tomar muy en cuenta cuando compran una consola. No importa si Sony o Microsoft les está dando o les está subsidiando la consola como lo hacen efectivamente cada vez que ustedes compran un PlayStation o un Xbox. No importa si el mercado o el target del hardware es para niños o para docentes, para adultos, lo que sea. No importa. En el momento en que ustedes están pagando por una consola, ustedes están adquiriendo la consola. Es suya. El hardware es suyo. ¿De qué se trata hacer Hacking de videojuegos? A mí me parece muy ético recuperar ese control. Recuperar el control del hardware. Finalmente, ustedes conocen seguramente este meme que es la palabra Own. Cuando alguien se le ownea, cuando ownamos un sistema operativo, justamente de aquí viene el término. De adueñarse de un sistema, de adueñarse del hardware. De eso se trata aquí finalmente. De que si ustedes tienen una consola, ustedes tienen hardware cerrado, ustedes tienen una consola que funciona específicamente para las funciones para las que fue fabricada y no tienen ese control de fábrica. El chiste es apoderarse de nuevo de esta consola, volver a ser dueños de la consola y sacarle el juego para lo que sea que pueda funcionar. Muchas veces las consolas son bastante potentes, por supuesto también para la generación en la que salen. La generación de hardware en la que salen. Ahorita vamos a ver mucho del hardware. Tengo algunos slides en esta presentación. Los he ido arrastrando conforme han ido saliendo las consolas a través de los años. Y ha sido a propósito, precisamente para que con los años se vaya haciendo una comparativa de cuáles son las capacidades de estas consolas. Hoy día a ustedes no les sorprende en absoluto ver una máquina, una laptop de 8 GB de RAM, de discos duros de 1 TB. No les sorprende en absoluto. Pero en ese entonces, cuando salió el PlayStation 3, por ejemplo, decían ¡Oh, trae 512 MB de RAM! ¡Wow! El Xbox lo mismo. Trae triple-core, el Xbox. ¡Wow! El PlayStation 3 trae 8 coprocesadores. ¡Oh, Dios mío! Vamos, hoy día tenemos máquinas octa-cores, hoy tenemos decacores, dodeca-cores. Ya van a salir este año los procesadores de 24 cores. Solo piensen un poco en qué vamos a tener en las siguientes consolas. Pero, de nuevo, las consolas en su momento son potentes. Conforme va pasando el tiempo, van perdiendo esa ventaja contra lo que hay afuera. Pero, muy importante, lo que no pierden es el precio. Bueno, más bien, vamos a decir, no pierden la ventaja del precio. Incluso van reduciendo su costo con los años. Hoy día un PlayStation lo pueden comprar en 250, 300 dólares. Un Wii en 150 dólares, etc. Esas máquinas, este tipo de hardware, puede resolver muchas veces cosas de la vida diaria, lo pueden utilizar para cosas interesantes, puede ser útil. Uno de los puntos, por ejemplo, para los que yo usé muchos años, un GameCube. Tengo dos GameCubes. Uno es el que usaba para jugar y otro lo usaba para un web server. Es un web server que utilizaba en casa. ¿Por qué voy a usar un GameCube para un web server? Caramba, pues, ¿cuánto? 500 pesos, 800 pesos me compro una PC usadita y la pongo por ahí en una esquina. Y me va a dar incluso posiblemente más poder de lo que tenga un GameCube. Bueno, pero esa PC de 800 pesos, de 1000 pesos, de 500 pesos, lo que sea, no va a ser de este tamaño. Y también muy importante, el GameCube solo consume cuando está encendido y no está dando vueltas el disco ni está leyendo más cosas y únicamente está utilizando la red. Está consumiendo alrededor de 12, 13 watts. Menos que un foco, la mitad de un foco de estos ahorradores, que ahora ya son los ahorradores. No, no. El GameCube consume la mitad de eso. Entonces, si lo ponen en esa perspectiva, tener un web server en casa que me permita tener las funciones que yo quiero. Por ejemplo, ¿para qué quiero un web server? Pues simple, como un media server. Ahí puedo tener a lo mejor mis películas, a lo mejor puedo tener archivos, mp3s, etcétera, para servirlos a mis demás dispositivos. Porque además eso está de moda, ¿no? Tener como que un server en casa donde disparamos todo el contenido hacia los diferentes dispositivos que tenemos. Las tablets, las pantallas, los iPods, etcétera, etcétera. Entonces, pueden ser muy útiles estas consolas. Y las tenemos ahí. Y ya pagamos por ellas. Es más, ya ni las jugamos. ¿Por qué? Porque ya estamos jugando a la siguiente generación o a las siguientes dos generaciones. ¿Qué sentido tiene entonces tenerlas ahí arrombadas? ¿Como colección? Por supuesto. Pueden seguir sirviendo como colección, pero también pueden seguir siendo útiles. Se puede alargar su vida útil. Entonces, ahora, todo este esfuerzo, y vamos a platicar en cada consola cómo se ha ido haciendo, bueno, no todas, porque no nos va a dar tiempo para todo eso, pero cada una tiene diferentes retos. Y hay historias fantásticas en cada una de las consolas. Vamos a hablar de algunas de las más interesantes, pero importantísimo. Tenemos que preguntarnos, ¿vale la pena? Tengo ahí arrombado un Nintendo Entertainment System, un NES de los ochentas. ¿Vale la pena modearlo? ¿Vale la pena hackearlo para sacarle jugo? Pues a lo mejor ya no. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo un Xbox One que sí podría servirme para muchas más cosas. Va a depender, por tanto, va a depender de cada consola. Ahora, todas estas consolas son capaces de correr Linux. Al decir Linux, quiero decir un sistema operativo completo. Por supuesto, no es requerido que corran un sistema operativo completo. Cada una de estas consolas tiene un sistema operativo propio, que puede ser muy rudimentario, muy simple, que viene incluido posiblemente en el mismo juego. Por ejemplo, hasta apenas las últimas generaciones de consolas, el Xbox, el PlayStation 3, el Wii, etc., contienen su sistema operativo dentro de la consola. Digamos que tendremos dos generaciones apenas así. Tres generaciones tal vez, si sumamos algunas de las consolas, como el Dreamcast. Todas las consolas anteriores no tenían un sistema operativo completo. ¿A qué me refiero con sistema operativo? Pues es un sistema operativo que me permite tener un shell, que me permite interactuar directamente con el sistema y no únicamente con la aplicación, únicamente con el juego. Pues parece sorprendente, pero la gran mayoría de las consolas, que posiblemente todos ustedes tienen por lo menos una de estas, son capaces de correr un sistema operativo que no estaban diseñadas para correr. Para lograr esto, es necesario vencer obstáculos que nos pone el fabricante en frente. ¿Por qué? ¿Por qué nos ponen estos obstáculos? Finalmente, los videojuegos son un negocio. Nintendo, ni Microsoft, ni Sony, ni ninguna otra compañía, son hermanas de la caridad. no están ahí para regalarnos y divertirnos y entretenernos gratis porque nos aman. No. Están ahí porque es un negocio y es completamente válido. Y también es completamente válido, desde el punto de vista del fabricante, poner todo esto en frente de nosotros. Es decir, memoria limitada, pues ¿para qué quiero 4 gigas de RAM si no voy a correr un Windows? O sea, ahí tengo, ¿quieren un sistema operativo que se coma todo? Bueno, pues instalen eso. Pero no lo necesitamos en una consola de videojuegos. Quiero la memoria para texturas, para geometría, para código, para variables, para música, efectos especiales, etcétera. Para eso quiero la memoria del sistema, para eso quiero la memoria que trae el hardware. No la quiero para otras cosas. Como lo mencioné también aquí en el segundo punto, hardware y protocolos custom. ¿Por qué? Y lo verán ahorita en los slides que vamos a revisar más o menos el hardware de algunas de las consolas. ¿Por qué toman estas decisiones extrañas de poner memoria unificada en el Xbox 360 o memoria particionada en el PlayStation 3 o memoria virtualizada, etcétera? ¿Por qué toman estas decisiones las compañías en el momento de hacer hardware? ¿Y por qué nos limitan o por qué no nos venden una máquina más poderosa habiendo cosas a veces en el mercado con capacidades más grandes o por ejemplo que pudiéramos agregarle más memoria o pudiéramos actualizar un poco el hardware de nuestras consolas conforme fuera pasando el tiempo, que fuéramos pudiendo agregarle poder, como en la PC? ¿Por qué no? Muy simple. Y consideren esto. Si yo le agrego... Si yo le agrego...